El Tribunal Electoral del Estado restituyó al profesor Guadalupe Céspedes Casas como secretario general de Morena, esto después de que en mayo los líderes del partido lo desconocieron de sus funciones. Sabemos que la parte actora, o sea los demandantes, hayan recurrido a otra instancia. Pero por lo pronto ya fueron declarados infundados. ¿Tiene un plazo? ¿No tiene un plazo? Entiendo que cuatro días. No se nos ha informado una compañera y se informó la licenciada Diana Hernández. Se informó en el Tribunal del Estado y no hay ninguna evidencia de que hayan... ¿Entonces quiere decir que ya se confinó ahí en la Secretaría General y con sus derechos políticos? Sí, desde el momento en que el Tribunal Electoral del Estado restituye nuestros derechos, estamos funcionando. Hemos determinado por qué no estamos entreteniendo. Pero ya retomó el cargo en Saltí, ¿usted? Sí, he estado en las reuniones. Ayer estuve en Tierra, en Saltí, y en todo el Estado... ¿Pero el periodo llegó a vencer, no? Ah, bueno, sí, pues ya cuando vienen los órganos de renovación. Digo, las elecciones para renovar los órganos de dirección, pues ya, ya va a haber. El 31 de junio son las elecciones internas aquí. Distritales. Distritales, y luego de ahí se eligen los consejeros distritales. Se convierte en congreso estatal para elegir el consejo, y luego el comité ejecutivo, y luego sigue el congreso nacional para elegir el consejo nacional. El consejo estatal elige el comité ejecutivo estatal. Así es.